Buenas tardes muchachos, yo soy Jorge Cristando Gómez Tobar, el padre de familia. Ese niño no puede salir de la selva y nosotros no podemos cuidarlo. Usted me va a responder con su vida y con la de sus hijos, ¿me entiende? Toda la gente que se ha ido viniendo al proyecto es que se metían ahí absolutamente sin reservas. Y eso yo creo que es algo que se escapa un poco a la razón. Tiene algo más que ver con la magia. Lo mandante que pasó es que el niño necesita medicinas y los retenes no dejan salir. Nosotros ya hicimos lo que podíamos. No se puede. Hay algo en esta historia que se muestra de manera natural como necesaria. Como que estaba ahí en algún lugar y tenía que contarse. Para buscar la liberación de nuestros secundarios, debemos llamar a todos los ciudadanos del mundo para hacer causa común en la búsqueda de la liberación del niño que tuvo la doctora Clara Rojas en su cautiverio. La historia sucede porque las FARC creían que tenían al niño. Y toda esa operación que monta Hugo Chávez, si Hugo Chávez llega a saber dónde está el niño, no la monta. Pues eso se llama descoordinación, desintegración, falta de control de ti mismo. Muchas veces hoy día se ponen las medallas gente que no se las tendrían que poner. La verdad es que la historia con la H mayúscula está hecha por anónimos, por gente desconocida y que son los verdaderos héroes de la historia. ¿Qué santo? ¿Qué hubo? Mi comandante lo necesita. Es una historia muy universal. Sale de su contexto político colombiano y sirve de metáfora para la situación de muchas personas en todo el mundo. ¡Gracias!